¿Estás segura? ¿Estás segura, Renata? No, no estoy segura, pero dale. No ha sido fácil. ¿Yo? Ah, era la pregunta. Pensé que era la pregunta. Oye, ¿y te paró? Es que me quedé hasta muy tarde. Si hoy tengo jeras es porque no sabía qué preguntar. A ver, a ver. Pensé que tu pregunta no ha sido fácil. Me leí el libro de Raquel Correa. Me leí el libro de las mejores entrevistas que ha tenido el periodismo chileno. De la escuela de Bernardo de la Maza, de Tomás Mochatti. De la escuela de Juan Manuel Lascogos. Se te perdieron la cámara. ¿Te la leíste? Se te perdieron la cámara. En el capítulo me lo salté. Renata Bravo. No me lo molesten. Catalina Apulido. Germán Chisler. La pregunta que les voy a hacer es... ¿Están seguras? A las dos. A las dos. A las dos, pero tú vas a responder primero. Ah, ok. Ándate, cabrito. ¿A qué edad Renata y Cata? Chiquitita. ¿Mordieron el fruto prohibido? ¿Por primera vez? Literalmente. ¿En serio? La pregunta es que... Te fuiste en volaje, Germán. ¿Esta es para mí primero? Pero perdón, es que yo no lo muerdo, po. Catalina. Catalina, pues. Rena, un besito. Es que... Tengo clara mi respuesta. Yo no. Pero tengo que aclarar una cosa. A ver. No sé cómo hacerlo. Porque uno cree que mordió el fruto alguna vez, pero después se dio cuenta que esa era la verdadera mordida del fruto. Ah. ¿Entienden? ¿Se entiende o no? Se entiende. ¿Sí o no, Kenita? Sí. Entonces, claro, porque uno piensa, ah, mordí el fruto. Pero cuando lo muerdes de verdad, ahí te das cuenta que la otra no había sido mordida de fruta. Entonces, por eso, ¿cuánto fue la verdadera mordida? Es que no quiero hacer sentir mal a mi público, ¿entienden? Estamos hablando del corazón, ¿cierto? Sí. Yo la primera vez que mordí realmente el fruto, Germán. Realmente. Porque no lo creas. Realmente. Y tú lo sabes. Le hablo a él. Fue recién a los 21 años. ¡Fa! ¡Fa! Hola, Julia. Siempre cumpleaños, amor. Renata, te creemos. No, 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 no. No, no, no. Y la mujer me está dejando. No, 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 Renata, Renata, Renata. No, 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 no la hay que hacer. Yo sí te creo. No, es tu cumpleaños. Vuelve por aquí. No, por lo menos mi cumpleaños. Renata, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Yo te creo. Sabía que Germán me hacía. Yo te creo. ¿Quién era él? Y por lo mismo, puede que se está esperando. Puede que detrás de cámara esté escondido por ahí. ¡No, me muero, me muero! ¿Quién era él? No, ya no, ahí no, no. ¡Dígalo! No se pongan tonto, ya no se pongan leso, no. ¿Quién era él? ¿Pero quién era? No. ¿Dónde fue? No, no diga más quién. ¿Españero de universidad? No, no, sí, ahí no voy a entrar. ¿Pero de la escuela? No, ahí no voy a entrar, está ahí loco. No entraba en detalles, pero ¿dónde fue? Quiero seguir casada. Pero fue Poloro. Quiero seguir casada. ¿Pero dónde fue? No, quiero seguir casada. No, no de nombre, no de nombre. No, no, tuve casi un año separada por esto mismo, no voy a ir. ¿Pero te acordás de dónde fue? Pero cómo no. ¿Cómo no me voy a acordar? Inolvidable. ¿Quién no se acuerda cuando mordió la primera? ¿Tú te acordás, Ikenita, cuando lo mordiste? ¡Ya! ¡Estoy de cumpleaños! ¡Muy bien, Ikenita! Muy bien, Ikenita. ¿Quién me invitará el 16 de octubre? Y respondo. Libra. ¿Ya lo dijo? Libra. Pero todos se quedan. Renata, ¿21 recién cumplió o 21 tirado para 22? ¿No te acordás ni del mes? No, yo creo que fue... A ver, ¿cuándo estoy de cumpleaños yo? Ah, hoy día, pues septiembre. Y esto fue... Al otro día era el Día del Padre. Mira que me acuerdo de cosas. Eso es. Junio. 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 Yo ya tenía casi 22. Casi 22. Casi 22. Era un día frío, junio, un día lluvioso, frío. Mucho frío, mucho frío. ¿Fue en un lugar cerrado o...? Cerrado. ¿O al aire libre? Cerrado. ¿Sobre cuatro ruedas o sólido? No, sólido. Es más, tuvimos que esperar un momento. Pero espérame. ¿Fue planificado? Te voy a esperar un ratito para decir que se ocupara. Muy bien. Estaba lleno en ese momento. ¿Fue de día o fue de noche, Renata? De noche. ¿Fue planificado o se dio? No sé, Julia, porque se venía dando ese tiempo, pero una cosa llevó a la otra. Vení estirando. No, no fue una noche de Hawái. No fue una noche de Hawái. No, no. Había amor, había amor. Ay, no. De mi parte, por lo menos. Y llegaron a este lugar y, como tú dijiste recién, tuviste que esperar. No, así se fue Natalia. Sí. No te quedó nada. Pero se hicieron... Que cambiaran... O sea, que hicieran... Ya. Se pone cocoroca. Sí, se pone cocoroca. Sí. ¿Por qué no? Porque se recuerda con todos sus posiciones. ¿Cómo? Por favor. O sea, yo pienso y espero que todos tengamos un lindo recuerdo de cuando mordimos la fruta por primera. Yo por lo menos guardo los mejores recuerdos de saber. Oye, ¿pero tu recuerdo es grato entonces? Pero por supuesto. Renata, cortito nomás. No, no, cortito nada. No, no, cortito nada. Lo sabemos si es cortito. Claro. Pero cuando tú te diste cuenta recién que lo anterior fue un intento y que ahora sí habías mordió el fruto por ahí y dijo, ¿qué salió? ¿Qué expresaste? Oh, Dios. ¿Cuál fue la frase para el gol? No, a lo mejor dijo, ouch. ¿Fue en inglés o fue en español? Oh, my God, muy bien. No sé qué frase me habré tirado, pero fue bonito. Si tuvieras que decirle una palabra a esa persona. No, ya cortenla. Una palabra. Ya. Llámame. 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 Está muy feliz, bien casada. No, está ahí loco. Son recuerdos lindos que atesoro como parte de mi vida, pero hoy día estoy muy bien con mi marido. Obvio. Mi marido que tengo una maravilla. Sí, está conozco. Es un buen hombre. Me sirvió para aprender, para, qué sé yo, experimentar y para atesorar un lindo recuerdo, pero hoy día estoy en otro. Obvio. Muy bien. Igual te extra. Ah, no, es mentira. Llámame, llámame. Cata Pulido, Cata Pulido, tu turno. ¿A qué edad, Catalina, mordiste por primera vez el fruto prohibido? Tengo miedo a esa respuesta. No, 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 me acuerdo perfecto. ¿Cómo no me voy a acordar? Pero fui bastante más chica que es más precoz que la remata. ¿Qué edad? Sí, había visto. Tenía entre 15 y 16 años. ¡Oh! La juventud estaba perdida desde antes. Y él, ¿y él? Y él, ah, él era un cabro del San Juan Evangelista. Tenía como 17, por ahí. Y me encantaba, me encantaba. ¿El único pololo de tu misma edad? No, perdón, perdón, perdón. Es su cumpleaños, Juan Evangelista. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que es lo más cercano a mi edad que he tenido. Muy bien. Pero puedo preguntar yo también. ¿Por qué te hubieras sido legaña? Cata y te lo has topado últimamente. No. Que está viviendo fuera de Chile. ¿Y si te lo toparas? ¿Se toparían? O sea, perdón, Juan. Es que parece que no está tan guapo como él. Como su momento. Sí. Ah, te ha pegado. Pero era súper guapo, sí. Pero, Gatita, respecto del momento mismo. Claro. ¿Lo recuerdas con cariño? ¿Lo recuerdas con emoción? Sí, fue súper bonito. ¿Cómo fue? Porque estábamos pololeando, ya teníamos una relación. ¿Fueron no un lugar de pago? No. Ya, pues. Es que nos tengo que preguntarlo. Trato de elegir las mejores palabras. ¿Vos ves que mi mamá paga en la tele, por favor? ¿Y tu pololo también? ¿En la pieza de tu mamá? No. En su casa, en su casa. Vivía en un departamento. Ya. Y yo me había arrancado esa noche de mi casa. Ya. ¿No te habían dado permiso? No, yo estaba castigada, pasaba castigada. ¿En serio? ¿Por la pieza de Cata? No sé, es curioso. Porque mi mamá era muy injusta. Ya. Muy injusta. ¿Y te arrancaste? No, estaba... Sí, me arranqué. Me arranqué y él vivía en un segundo piso, en un edificio. Ya. Entonces yo ahí... ¿Trepaste? No, me abrió la puerta. ¿Le mandaste tu arañita? No, 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 me abrió la puerta. Fue por la legal. Yo entré a la puerta... Con la puerta ancha. Te abrió la puerta. Sí. Y ese día que le abrió la puerta del departamento... Y... ¿Era algo planificado? No, no, nos queríamos ver nomás. Y éramos todos fanáticos de los Cure. Nos gustaba mucho el grupo de Cure, entonces... Ah, ayer con los ojos pintados. Ah, claro. Era como medio... Le fuiste a pedir el delineador de vuelta. Entonces... Ahí, no. El delineador negro. Se dio la cosa. Con una canción específica de Cure, entonces... Yo cada vez que escucho esa canción me acuerdo de... Sí, por supuesto. ¿Cuál? ¿Podemos saber? Love Song. Love Song de Cure, por favor. La tenemos por ahí. Es Love Song de Cure, perdón. Yo me hago la idea. Tú cruzas el umbral y el tiro beso, guay, donde se vuelte y para allá, o fue como con una conversa previa, por favor. No, fue una conversa previa. Fue con mucho cariño. Él siempre me cuidó mucho. Ah, mira. Sí, fue muy amoroso. Ah, pero excelente. Ya, ok. Entonces tú llegas al segundo piso. Te arrancaste de tu casa. Fue terrible. Me arranqué de mi casa y luego... Bueno, eso fue feo, porque él no me fue a dejar a mi casa, me tuve que ir sola. Entonces... Después de esta... ¿Sola para la casa? Con esta canción. ¡Hola! ¿Qué sabe el de la música que esta es? Esta es la canción. ¿La acabo de decir? Ah, perdón. Ah, yo pensé que estaba presente. No, no. No, esta es la canción. Ya, te las voy a repetir. Pero con honestidad, por favor. No, no. Ay, a mí me da lo mismo. Yo siempre... Porque aquí nada, estamos entre nosotros, nomás en confianza. De aquí no sale. ¿Pero cirugía plástica o cirugía que yo me operaba? Te retoque, retoque. De la manita, la... De la apéndice... La cesárea no cuenta acá. No, es de cirugía estética y retoque. Los retoques son inyectos. Pero vaya a contar esa que me contaste el otro día allá afuera. Sí, no tengo ningún problema. Eso de... ¿Qué se hizo? Muy íntimo. No. Oye, esa... Ya... Rejuvenicimiento. Rejuvenicimiento. Ya. Oye, el otro día estábamos conversando las dos. ¿Y qué? ¿Y ese patro cumpleaños? No, no. Porque iba a juntar plata y me quedé pegar una regla. Y entró en detalle. No, 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 no. Ah, estaba hablando de las dos. No, 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 no. Yo, a ver... Estúpide es decir que hablamos con silicona en las pechugas. Yo siempre lo he dicho. Y me arrepiento porque quiero volver a ser plana. Es que yo era una tabla. En realidad era una tabla. Pero elegante. Pero como tenía... Sí, lo que pasa es que yo tenía dos pasas tristes. Tristes. Ah. Se quería revivirlas. Dos penas tristes. ¿Y qué volviste? ¿Querías sacar lo que tenía ahora? Sí. Pues si no tenís tanto tampoco. Yo cuento que tenís perfecto. Pero siempre he tenido rollo con las pechugas. Me carga. ¿Y cuánto se puso, maestra? 150, nada. Es poquito. Si te las sacáis de limón de pica, quedó el limón. Y lo hiciste. Cata, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo te hiciste? 2008. ¿Y por qué te lo hiciste? Por varias razones. Yo creo que principalmente por un quiebre amoroso que tuve. ¿En serio? Te lo juro. La mayoría se tiñe el peso, pero yo se puso... Oye, es que yo no me había dado cuenta hasta después de que me lo hice. A ver. Fue como, ¿sabes qué? ¿Qué tanto me voy a colar? Y fui, claro, que tampoco quería que se notara tanto. Entonces fui donde la doctora y le pedí que hiciera algo piolita. Y me lo hizo. Y cuando supo el compadre, lo tenía ahí. Ahí. Al tiro. Al tiro. Vamos. Oye, ¿los hombres cómo son? Se recabó que hay el tiro. Oye, ¿cómo quedaste? Oye, ¿por qué no los juntamos? ¿Nunca conoció tu nueva anatomía? La conoció, pero la conoció públicamente, digamos, porque él no me dio privadamente, sino que me dio después en un matrimonio. No, pero la dio... Y en un matrimonio de alguien de este programa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, ya sé, ya sé! ¿En el matrimonio de la que está de vacaciones? Sí. Ah. De ahí yo llegué. ¡Fua! Escotazo, en el mejor escote. Fíjate. ¿Quién le dijo algo? Casi sí. O sea, lo tenía de chambio todo el rato. Oye, desde la ignorancia, tú dijiste 2008, estamos en 2018, no, como que no hay que revisarlo cada 10 años y hay que hacer... ¿Por qué quieres revisarla? No, no, no. Como que tiene que hacer un recarrio o algo. No, porque me la he revisado. Las preguntas son diferentes. El servicio técnico está perfecto. El servicio técnico está perfecto. Perfecto. Ya, ¿eso es lo único, Catita? Lo único que me he hecho. Ah, no, pero también me he puesto votos. No, pero de pabellón. No, pabellón es lo único que me he hecho. ¿Y usted? ¿Feliz me metería? ¿Cuándo te pusiste votos? Ayer. No. Siempre me pongo, de vez en cuando, una vez al año. ¿Y en la cara principalmente? ¿Acá en la frente? Imagínate, está enojada y no se le nota. Claro. No sabemos cuándo está triste. Cállate, tú vas para las mismas. Yo voy para allá igual. Me quita el pancate de votos. Y la llevo en la cirugía. No, yo ya lo he dicho en todos los tonos. Tú aléjate de los doctores, la bata blanca es peligrosa. Es que no es cierto. Es la mamá, le sale la mamá. Sí, yo sí la voy a estar acá, ahora la reto todo el rato. Ahora, espera, espera, espera. ¿Te queda alguna pendiente cirugía que te quieras hacer? No, lo que me estoy diciendo ahora es la sonrisa feliz. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es que se me iba a colocar cuando es la cataza. ¿Cuál es la sonrisa feliz? ¿Qué es eso? No, 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 no me voy a hacer. Ya van a ver, no, espérense, dos meses. Como parejitos, blancos y todo. O sea, más blancos que los de la camina. Ah. Pero no su carilla de Farca, no. No, 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 no. No, no me gustan las cosas naturales. No, pero... Muy bien. Reina vos, yo... Llegó tu hora. A ver, yo le he contado. Tengo muchos tajos en mi cuerpo, muchos. ¿Es más de lo que una persona normal tiene? ¿Es más de lo que una persona normal tiene? ¿Es más de lo que una persona normal tiene? ¿Y por qué? Sí, porque me han operado muchas veces, pero estéticamente, de estética digo, operación de estética, operación no, pero han sido tratamientos invasivos. Por ejemplo, me puse, bueno, la Julia sabe, los hilos sensores de las piernas. Uy, eso es muy lindo. Más que la ñoña. Sí. Los hilos sensores de las piernas, en la guata, son unos hilos que se usan como más bien para cuando te empieza a caer la cara, entonces se hacen esto. Oye, pero yo te conté que a un amigo se le cortó uno. ¿Qué? ¿Se le cortó un hilo? ¿De dónde? Ay, quedó así como que le dio un dolor más grande. Ya, pero yo no me lo puse en la cara. Yo me lo puse en las piernas. Porque, pucha, que lata contarle al Germán, no te hayas de desilusionar de mí. Lo que pasa es que yo antes, no ahora, ya antes, yo tenía mucha celulitis de la rodilla para arriba, en esta parte. De hecho, yo al colegio iba con panties de lana en diciembre, Kenita, y decía que tenía presión baja porque me cargaba, entonces me diera la celulitis, obvio. Entonces me decían, pero ¿cómo venís con panties? Y yo, ay, qué pasó con frío, decía yo. De acá también. Pero era... Oye, que zapa la Julia. La Pauli, ¿no? Acá también, qué peor. Con panty y con chala. Bueno, la cosa es que me puse los hilos tensores. Tú me pregúntate quién más hizo. Entonces, hace el mismo efecto de la cara para arriba, entonces yo me lo puse de la rodilla para arriba. Entonces, ayuda al muslo a que se haga mucha gravedad, digamos. Y lo mismo en la guata. Pero eso dura... O sea, ya lo tengo como... Se reabsorben. Se reabsorben, sí. Ya lo tengo como... Ya no tengo nada. Así es pipí dorado, ¿no? Ah, pipí dorado. No, porque no, eso sé una... Nah, no pasa nada. ¿Qué más me...? Bueno, Botox me he puesto. Ya. Ahora no, se me están las patas de gallo. Y hoy día, después del programa, me voy a pegar una... Así. Ahí les voy a contar. Te voy a enchular. A las 12, tiene hora. Te regalo cumpleaños. Sí, te regalo cumpleaños. ¿Va a quedar como nueva, decís tú? No sé, esperemos, ¿por qué? Si no, te doy lo que me doy. Está muy bien, reno usted. No, mira, ya no uso el respingador de nariz, ya no lo uso. Decidí un día para uno ser... Mira, la rena, a mí me encanta, porque encuentro que está en su mejor momento. Antes la rena se metía unos palos acá. ¿No es chiste? Todos los días, antes, se metía unos palos acá. ¿Unda así? ¿Unos cotonitos? No, unos palos. No, los respingadores de nariz, pues, toda la vida. Yo siempre andaba así, mira. ¿Y duele? Mira, ese es mi perfil normal. ¿Ya? Y yo... Oye, ¿te tenía idea que existía eso? Hacía eso. ¿Y te lo ponía ahí todos los días? ¿Y te lo ponía dentro del hoyo? Sí. Perdón. No, afuera. ¡Todo adelante de la nariz, hombre! Pero, vas a ver. Y espérate, y además me ponía cuerda en seco. Además me tomaba los cadejitos aquí de pelo, Kenita, y me hacía ahí atrás un torniquete. Me lo agarraba. Ah, como chinita. Y entonces quedaba así, con mi respingador. Y estaba así. ¿Y si estornudaba ahí? No. Y te molesta. Olvídate. Te molesta de liarle el palito con mojo. Olesta, pero uno termina acostumbrándose, po. Bueno, andaba al cine con la nariz respingada. ¿Verdad? Y ahora decidí, cuando cumplí 44, o sea, hoy día, decidí sacarme los palos, chao, y el torniquete, porque andaba siempre con dolor de cabeza pronto al torniquete. Hoy también ahora me siento libre, liberada, con el mundo. Bien, guapa. Bien. Renata, bravo. La pregunta está ahí en pantalla. Realmente. ¿Cuántos años cumples, Renata? ¿Y te molesta que te lo pregunten? Oye, y si contestamos al unísono porque cumplimos la misma edad. A ver si una miente o la otra. Ya, ya, buena. Cuéntenos hasta luego. Un, dos, tres. 44. ¿Está más ensayada esta cuestión? No. Ya, ya. Dijiste que tenía dos años. ¿Alguien tenía dos años más o menos? No, pero en la guitarra recién. ¿Sí? Son las dos de 74. Mira, y si nos vemos regia a las dos, nos vemos de la misma edad, pues no, mira. ¿Separadas en la espera? ¿Son del mismo año? ¿Del mismo día? ¿Del mismo día y a la misma hora también? Mira, nos vemos de la misma edad, mira. No. ¿Nacieron en el mismo año? ¿Tú puedes mostrar la guata? ¿Tú puedes mostrar la guata? Oye, Santiago. Santiago. ¿Puedes mostrar la guata en cámara? No. ¿Quién nacen todos los 44 años? Muy bien, Chacho. Está en regia. ¿Quién más? Renata, Renata, estás estupenda. ¿A ver tú? La reina de chapa. Oye, pero ¿les molesta? ¿Les molesta que les pregunten la edad? No, me da lo mismo porque si te metías muy quipen. Hay muchas personas, sobre todo mujeres, quienes les molesta. ¿Sabes qué, Germán? No, 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 la edad. Te dicen, eso no se pregunta. Esto es como falta de respeto. ¿Que un hombre, sobre todo un hombre le pregunta a una mujer? A uno, como a uno le enseñan de chiquitito, eso no se pregunta. Menos a una mujer. Pero, Germán, ¿cuántas me chai tú? ¿Cuántas le chai tú? Pero, en verdad, ¿cuántas le chai? ¿Cuántas le chai a mí? Mira, con su no sé qué, con su no sé qué. Pero, responda. ¿Cuántas me chai, po? ¿Yo? ¿Te chai? ¿Así era? Sí. Cuarenta, 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 cuarenta y tres, cuarenta. Max, rájate un vaso a agua. ¿Y podía? O sea, eh... 44, mucha honra. Renata, está en tu mejor momento, de verdad. Gracias, Germán. Yo también, yo también encuentro. Y entonces, vamos a reformular la pregunta. A ver, cambiémosle. Ya. ¿Han mentido alguna vez sobre su edad? Me refiero a los 15, 16, para dársela de más grande. Claro. ¿A él, Cata? ¿A él, Cata? Yo creo que sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo siempre me vi mucho mayor. Como siempre fui alta y grande, te juro, o sea, en el jardín, ponte tú, yo tenía cuatro, cinco años y pensaba que yo tenía ocho. Entonces, cuando tenía doce, trece, una vez, se mueve la... ¿La maldad que hice? ¿A él? ¿Qué? Quería salir a carretear a una discoteca que era para... ¿Y quería tener legalmente? ¿Como doce, trece? ¿Todavía estaba en la básica? Enana, te lo juro por Dios. Entonces, agarré los tacos y mi mamá... Oye, mi mamá, hoy día sí que me va a retar. Oye, tu mamá te las va a cobrar todo el día. Después sí me castigaban todo el día. Bueno, le saqué los tacos y mi mamá, unas calzas, me chanté el botín así, ochentero con el taco, aguja, la calza, y me pinté como mono y me fui a meter en una discoteca a la Life. Espérate. A la Life. ¡Qué era buena la Life! Que es de mi amigo Tachi. En esa época no nos conocía. ¿Esa fue la Life? ¿Esa fue la Life? ¿Esa fue la que está allá en la Rayán? No, la Life estaba en Isidorego y en Echea, por ahí. ¿O no? Ah, de veras, todos los dos. Espérate. Hidalgo atacaba en la Rayán, pero no. Espera, por cuatro horas. Y tú tenías trece años metiéndote en una discoteca. ¿Trece años? Trece años con una amiga. Uy, el antro más grande ya, ¿eh? Trece años con una amiga. Y que... Tomábamos leche. ¿O te sorprenderás que... Tuvimos un rato bailando y nos fuimos porque nos dio un poco nervios. Oye, no, yo no sé si es mi caesa. ¿Y de mayor, Cata? No, porque todo el mundo siempre ha sabido mi edad. Yo no tengo rollos con la edad, mi edad es lo mismo. Pero con algún extranjero, con alguien que no te conozca. Nunca le dijiste, no, tengo... No, al contrario, me encanta decir mi edad porque la mayoría de las veces me dicen, no, oye, te di mucho menor. Aquí voy a mentir. O sea, al contrario, prefiero, en vez de bajarme la edad, decir verdaderamente mi edad y que la gente se... No tenés rollo. Pero, Cata, y con tu pololo, que tú sabías que era más joven. Ay, pero mi pololo siempre ha sabido la edad que yo tengo. Ah. ¿Y ahora tú, Rená? Yo también mentí. ¿Alguna vez? Sí, mentí una vez cuando yo estaba en segundo medio. Ya. Por tanto, de haber tenido 16 años, ¿cierto? Estábamos en la playa con unas amigas y conocimos unos chiquillos. Te creo. Y entonces estábamos en una fogatita, ¿ah? Cantando, qué sé yo, ¿ustedes saben? Y rasguña la piedra. Y rasguña la piedra. Y rasguña la piedra. El carrete ideal. Te amo. Y entonces me empiezo a preguntar. Uy, mira, amiga. ¡Fácil cumpleaños! ¡Ay, pero qué onda! ¡Qué rica es nuestra fecha de cumpleaños! A mí me encanta. Es como que todo Chile festeja para 12 horas. Es verdad. Me falta el carrete. Es lo mismo. Y entonces este tipo se me sienta al lado, que no quiere decir el nombre, pero Andrés te mandó y te recuerda con el mayor amor de mi vida. Bueno, y entonces me dice, ya, ¿cómo te llamás? Y va, Latuchi, pues ya era Latuchi, pero Tuchi, ¿no? Y yo, Andrés, ¿y qué haces tú? Y según me dicen... Felicitura, ¿no? Ingeniería comercial, Andrés. Ingeniería comercial en la... Lo mismo, en la universidad. ¿Y tú? Ingeniería comercial. Y me dice, ¿y tú? Y yo le digo, ¡ay, yo voy en segundo! Y me dice, ¿segundo medio? Y cuando me dice, segundo medio, un gacho que como que se sorprendió de que yo iba en segundo medio. Y le digo, ¡no! Segundo de medicina. No, en segundo universidad. Le digo, ¡ay, que estudiáis teatro en la Cato! Le digo, ¡teatro en la Cato! ¡Toño, Toño, mira! ¡Ella también estudia acá en teatro en la Cato! ¡Oh, cagazo! Y su amigo mundial, teatro en la Católica. Y yo, ¡te lo juro! ¡Ay, mi hermano! Me empecé a entrar en pánico y no sabía que se dijo, pero... ¿Cómo sostener la mentira? Te mandaste un rafagaray y la mentira empezó a crecer. Y empezó, pero ¿quién es tu profesor? Se pillan tus mentirosos. Y yo le digo, oye, pero me empecé a meter en un jardín. ¿Pero cómo nunca te he visto en la facultad? ¿Y dónde almorzás? ¿Y cuáles son tus ramos? Y yo me empecé a sentir mal, empecé a mentir que estaba media pasada. Mira, no sé cómo salí de ahí, pero tuve que mantener, después yo pinché con el tipo mucho tiempo. ¡Estás loca! Y tuve que sostener la mentira por mucho rato. ¿Y cómo lo le das a ver encontrarse con su amigo? No, y él me decía, oye, pero almorzamos la semana, ¿dónde te sigo? Oye, ¿y pinta a tus compañeros de teatro y nos juntamos con los de mi amigo? Fue muy pinta. ¿Pinchabais con él y dices, me tengo que irte viendo ensayo? No, te juro, mentí mucho tiempo. Bueno, después, cuando yo estudié teatro, seguíamos pinchando, porque fue dura muerto. Y él me decía, ahora sí, pues, ahora sí. O sea, ¿tú daste teatro para que la mentira fuera verdad? Ah, pero yo quería ser actriz de que no había. Yo me pegué una de una chiva, Brigia, pero no fue mi vida. Gacha está llamando a la Connie Roy, como que no pensé que nosotros no estábamos trabajando. Aló, Connie, estamos al aire. Tú estás chupando, tú estás chupando. Pon el altavoz, pon el altavoz. Pon el altavoz. A ver, ¿qué quiere la Connie? Espérate, espérate. ¿Qué cosa? ¡Feliz cumpleaños, Connie! ¡Ay! ¡Cállate todo el aire, imbécil! ¿La Connie? ¿Quién le dijo? Oye, la Connie, te pasaste, ya, po. ¡Cuñadita, cuñadita! ¡Cuñadita, dijo, cuñadita! ¡Cuñadita, cuñadita! Connie Roy, 11 y cuarto, ya le está poniendo. ¡Tarqueta amarilla, Connie Roy Roy! Impresionante, impresionante. Connie Roy, está la una. ¡Y también! Connie Roy, está la dos. La Connie Roy, está igual la caga. Impresionante. Ahí se me sirve. Ahí está. Me cortó. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amiga, te quiero! Lo mejor para ti en este nuevo año de vida. Y a ti, Cata, mi concu querida de toda la vida, también. Que seas muy, muy feliz. Bueno, y aquí, desde Puertecillo, recién levantándome, aquí van mis preguntas. Cata, de todas las locuras de amor que has hecho, que son varias, ¿cuál de esas no volverías a repetir y por qué? Y para la... Muy bien, pausa ahí. Muy bien, dirección. Cata, Cata. ¿Cuál? Cata, para ti, la pregunta. De todas las locuras de amor que has cometido, ¿cuál no volverías a cometer y por qué? Las volvería a cometer todas. Que yo nunca me he arrepentido de lo que he hecho. ¿Nunca? No. Soy una mujer apasionada, intensa y a mucha honra. Y al que le guste bien y al que no, next. Bien también. Me encanta, me encanta. ¡Ahora! Me encanta. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Bueno. Porque a ustedes las conozco, las conozco bien y la verdad, déjenme decirles que agradezco estar a su lado. Porque son tremendas mujeres con historias de vida potente, así con una capacidad de resiliencia. Tremendas mamás, son compañeras preciosas. Y en la confianza me gustaría preguntarle a ambas, ¿cuál es la cagá más grande que se han mandado en su vida? Usted dijo, no se arrepiente ninguna, la reina me dirá que sí o que no. Voy a ver. Pero ¿cuál es así como? Por amor, pero ojo. ¿Pero por amor? Pero por amor. Porque ojo, cuando digo cagá, no necesariamente tiene que ver con un error. Tiene que ver con eso donde se les pasó la mano. Pastelazo. Donde trajo consecuencias. Así que ustedes no habían dimensionado. Sí, que yo me he mandado varios pastelazos. A ver, pero uno épico. Yo creo que el más humillante, porque uno de repente se humilla. Sí. Yo creo que el más humillante fue una vez hace tiempo. ¿La semana pasada? No, no, no. Esto fue hace como 15 años atrás, 12 años atrás. ¿Ya? Yo venía saliendo una obra de teatro que estaba haciendo en esa época y siempre le poníamos. Pues después de la obra uno queda aprendido, ¿cachai? Entonces se necesita uno ir al bar a tomarse una cosa. Y yo andaba, me iba a pasar y me avisan por mensaje de texto, pero no existía el WhatsApp en esa época. Por SMS. Por SMS me dicen, tal persona, tu ex, está en la discoteca con tal Gaia que yo la conocía. Pero era tu ex. Pero era mi ex. Ok. Pero yo todavía sufría. Entonces yo sí, voy para allá. Partí a la disco. Arregla pelota, bar, a la disco. Partí a las dos de la mañana, sí, pero ya dando jugo mal. Llego a la disco, me estaciono afuera en la puerta. Perdón, ¿ibas a reclamar lo que es tuyo o a pintar el mono así? Da lo mismo. ¿Iba? Yo estaba, no estaba en mis cabales. No era yo, era mi otro yo. Uy, qué miedo ya, ¿eh? Era mi lado B. Y llego yo y entro a la discoteca así y lo veo a él. Mira. Reina, párate. ¿Tú eres la niña? ¿No vayas a pegar a mí? No, no. Tú eres la niña. Tú eres la niña y él estaba así. Así. Oh. Oh. Con su perreo. Espera, espera, espera. Para, para, para. Germán, Germán, ven. Germán, ven. Germán. Eso. Ayúdame, ayúdame. Reina. Ahí sí. Ah, pero yo pensé que era con la cara. No, tú eres el ex. No, me voy a dar un poco al amigo. Te vas a tener un problema en el día de cumpleaños. Tú eres el ex, tú eres el ex y estabas con esta niña. No, me ilusionaste, Javi, me saliera con la cara. Sí, este gallo. Pase gol. Fijate profundidad. La alpaca está viendo, la alpaca está viendo. Ay, qué desgraciado. Ya, Germán era el ex y estaba con esta chiquilla. Ya, reina, ven. Era mi cumpleaños de atrás adelantado, pero bueno. Y la chiquilla. Oye, yo le traje otro regalo. Oye, y la chiquilla tenía puesto como un yoki. Mira. Ella tenía puesto un yoki. Ya. Ella. Ella tenía puesto el yoki. Mira, entonces yo entro a la discoteca. Me hace reina. Ay, qué miedo. Irrumpo, porque ni siquiera entré. Irrumpí. Es mala persona. Y los veo. ¿Pero en qué los viste? Ya, porque el mandito. A nadie le gusta la gasolina. Eso, eso, eso. Oye, y yo oscuro que... No, 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 no. Ni siquiera. No, no, era perreando. Era como... Era como... Era como máquina electrónica, así como ritmo, como... Journey. ¿A qué no se lo hace? Operar period. Fétido. Fétido. Yo entro y fue así. Entonces... ¿Con qué hiciste tu casa con tu cara? No, y él dándole un besito en el cuello. Y yo te juro, voy y hago esto. Agosto. Tengo miedo. ¿Qué te pasa? No tengo miedo. ¿Qué te pasa con mi vino? Ah. Con mi vino. Mira, pues. Sí. ¿Cómo pone los hijos? Yo sigo. Saca la filosa. Y él me agarra y me dice... No la toquís ya. Déjanos tranquilo. Ándate. Espera, a ver. Así, así. Y yo sí. La mitad de la discoteca. No la toquís ya. Déjanos tranquilo. Así. Y toda la discoteca mirando, ¿no? Y te busiste a llorar. Y yo humillada. Enfrente de 200 personas así. Voy a ver la pinta. ¿A tu...? ¿Te busiste a llorar? Espérate. Me fui. No, de agarrarlo así como... Me dijo, flaca. ¿Le sacaron los guardias? Anda. No, pero fue como... Ándate. Anda. Está inando jugo, ándate. Flaca, flaca. Anda, tranquila. Está inando jugo y así. ¿Te invitaron a salir? Me invitaron a salir. ¿Me subo al auto humillada? Es verdad que tú decías... El presidente Frey Montalva. ¿Ese era tu texto? Oye, me subo a mi auto, humillada, llorando. Voy para atrás. ¡Pah! ¡Ay, va y manejando! ¡Viva y manejando! Usted no lo da, ¿verdad? No, pero esto fue hace mucho tiempo. Pero varios autos. ¿Quién era él? ¿Quién era? No, da lo mismo. Espérate, y alcanzo a salir y me los encuentro ambos... ¿Saliendo? ...en una camioneta, saliendo así, yéndose para la casa. Y él baja el vino, espérate. Baja el vino y me dice, déjate de pelar el cable, parecís loca. Y yo sí. No hagan nunca... O sea, es bien jugoso. Muy jugoso lo que hiciste, Cata. Por más que el jugo haya estado punteando ahí de lo lindo, perdón. No, pero si... Por más. Pero ¿sabes que fue bueno? Porque nunca más... Esa es la cosa que yo no volvería a hacer, fíjate. Humillarme así de frente de... Humillarme así. Bien, Catalina. Muy bien. Renata, bravo. Es que después de la historia de la casa. Cuánto corto se hace. ¿Alguna vez has hecho algo de lo cual te arrepientas? Yo, pero mira, es más bien una tan estupidez que hice, porque cuando yo pololeé con el cuico, que le he contado tantas veces... El cuico, al mejor. Yo cambié mi forma de ser. Ah. Y ahí estuve pésimo. Estuve pésimo. ¿En serio? Sí, fui bien... ¿Se desencontró? Me desencontré. Claro, porque era tan cuico para mí... Que saliste de tu centro. Mira qué imbécil. Era tan cuico para mí que empecé a actuar de una forma distinta. O sea, no sé si yo actuar, pero hacer cosas que no tenían que ver con mi esencia. ¿Cachai? Y que me lo hizo mi mamá, mis hermanos... ¿En qué estáis? ¿En qué estáis? Todo porque era cuico. Y después me di cuenta y pegué un cabezazo y dije... ¿Cómo pude ser tan imbécil? Y cuando empecé a ser yo misma, ahí el cuico me partió, obvio. ¡Era muy chivada! ¡Era muy chivada! Uy, tú no eres tanto como yo, eres más chivada de otra cosa. Es que yo le hice a mi mamá, Renata Bravo Poquino, con un nombre compuesto. ¡Mentira! No, era muy chivada. Fui muy imbécil, muy imbécil. ¿Te arrepientes de eso? De todas maneras. ¿Tus amigas te decían, qué onda, Renata? Todos, mentira. ¿Tu mamá? Todos. Renatita, ¿qué onda con el jarro? El jarro con el jugo, el jarro con el vino. Súper estúpida. Mira, falta... Falta... Pero por suerte me duró poco la estupidez. Es que la juventud es... ¿Cuál cagazo más grande que se ha pegado? Este mismo, está rojo. Ahora, esta mañana, hay alguien... Que este... ¿En este cumpleaños? También quiere hacer una pregunta. La anda revolviendo por ahí. Recibimos en Hola Chile, el gran... ¡Miguelito! ¡Qué buena! ¡No es normal! Miguelito tiene dos preguntas para cada una. Dice que... A ver si se las pueden arreglar con su pregunta. Buen corte, me lo compadre. Vamos a una pausa comercial. ¡Oh! ¡Miguelito! ¡Miguelito a la Chile! ¡En el cumpleaños de la reina y la gata! Tenemos una pregunta de Juan Andrés Salfate. Quiero que la guardéis porque... Se me adelanta. El remate es tuyo. Salfate. Pregunta para las chiquillas. ¿Se ha preguntado? Claro, pero amigos del público, tenemos una segunda pregunta. La señora Sono. Segunda vuelta. La señora Margarita. Muy bien. La madre Sono. Y Melda, que está de santo y diez. La madre Sono. La madre Sono. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ustedes, la verdad, que han experimentado una gran cantidad de cosas a lo largo de su vida. En algunos casos pareciera que como ya tengo toda la ruta clara. O sea, lo que sé en calidad de pareja, en calidad de madre, ¿cierto? En calidad de profesional. Yo sé cuál es mi horizonte. Y a partir de lo mismo les quiero preguntar, ¿dónde se ven haciendo qué en veinte años más? ¿Quién quiera contestar primero? Bien, Salfate. Olita la pregunta. Buena pregunta. Renata, ¿cómo te ves en veinte años más? Ojalá viva. Primera. De tal manera. Yo creo que sí va a estar viva. Ojalá Dios quiera. Tiene treinta años, veinte, va a tener cincuenta. Ojalá viva, digo, sobre todo porque tengo hija chica. Entonces me encantaría en veinte años más poder verlas de veinticuatro y veintiocho realizadas, siendo felices. Y a mí la verdad me encantaría verme con el alpaca, con mi marido, haciendo lo que el destino quiera con nosotros. Pero ojalá con salud y... Y trabajo. Bueno, trabajo y paz mental, que yo creo que es fundamental para la felicidad, es tener paz mental. Pero dejar que la vida se encargue de conducirme para donde quiera, nomás, pues sí, ¿qué más puede pedirle? La tiene clara. Perfecto, maestra. Y en televisión, seguir por ahí. O sea, a mí me encanta, a mí me encanta mi pega. Pues muchos me dicen, ay, que trabajáis tanto. De repente los doctores te dicen, usted tiene que disfrutar más la vida. Para mí, este disfrute. O sea, cuando yo llego cansada a mi casa, ah, ¿de qué venir cansada? Si este pega. Nosotros estamos trabajando acá. Pero para mí es un divertimento, igual que el teatro, la radio. Yo soy tan afortunada de trabajar. Es lo que amo, me apasiona. Claro. Que no me canso. A lo mejor, claro, mi cuerpo se puede estresar un poco. Pero yo me estreso solamente de ser cumplidora, de llegar a la hora. Pero cuando estoy en un escenario, me da lo mismo. Para mí eso es gozar. Es verdad. Es mi COVID. Estoy súper de acuerdo. Yo también, yo soy estresado por la vida, porque uno siempre anda corriendo, porque uno es media potoloco. Pero la verdad es que yo lo paso muy bien trabajando, sobre todo en esto. Para mí, además que me encanta, además que me encanta que esto es como una improvisación diaria, ¿cachai? No es como en el teatro que tienes que volver a repetir todos los días lo mismo. No, acá nadie sabe lo que puede pasar. Es un libreto distinto todos los días. Es un libreto distinto todos los días. Y eso a mí me encanta. Me encanta la sorpresa que me da mi pega, ¿cachai? Y en 20 años más, pucha, ni siquiera sé lo que voy a hacer mañana. Yo la verdad es que no planeo mucho mi vida. Me sorprendo constantemente, soy una agradecida de eso también. Vas con el viento, vas con el viento. Es que me encanta la sorpresa de la vida, la verdad es que sí. Y nada, salud, para mí, para mis hijos. ¿Cuál fue la última sorpresa que la vida te dio? Pucha, me ha dado varias, pero me ha dado un buen amor, un amor sano, y eso es súper bonito. Y yo lo sabía que existía. Un amor sano, qué lindo. Qué bonito. Una persona sana, pero sana de acá, ¿cachai? Tal cual, qué bonito. Que uno de repente cayó en tanta tontera. Yo les agradezco, a nombre del equipo, a nombre del programa, el estar con nosotros todos los días, el compartir con nosotros todos los días, el ser como ustedes son, que son transparentes, son abiertas, son naturales, son espontáneas, saben contar sus cuentos cortos, sus historias, su vida, de verdad. Son un súper, súper aporte a Lola Chile, la gente las quiere un montón. Y es por eso que hoy día hemos querido tomar el espacio con el equipo. Son muy únicas. Se preocupó de darle el lugar que su cumpleaños se merece. Hay que celebrarlo como corresponde, que sean las fiestas, para como corresponde, hay que celebrar la vida y hay que celebrar ese no es cariño entre nosotros. Así que yo de verdad les deseo el mejor de los cumpleaños que quieran. Yo también quería agradecerle a la gente siempre nos ve a nosotros, por lo que estamos sentados acá, cada uno de los panelistas. Somos demasiado buenos compañeros entre todos, yo que he trabajado en tanta otra cosa, o sea, en tanto otro programa. De verdad que hay algo especial que pasa en este. Uf, sí. Que somos todos muy buenos compañeros, muy buenos amigos, que nos apoyamos cuando uno anda más bajado de energía que el otro, que nadie sobresale al otro, nadie quiere poner su pie encima, ni el ego. Creo que por lo menos en este programa, según yo percibo, no existe eso. Es bien especial en eso. Pero también agradecer al equipo en general, porque la gente nos ve a nosotros, pero hay un equipo detrás, bueno, ahí están todos que nos están mirando y otros ahí arriba, que les agradezco infinito este cumpleaños, esta sorpresa y el día a día. Gracias. Gracias a ti, te queremos mucho. Qué bonito. Pucha, nada, puedo agradecer, porque de verdad es súper emocionante que estén con tanta energía dándonos este espacio, que de verdad me da pudor. O sea, yo soy súper pudorosa en eso, yo me cargo a molestar, me cargo a hacer, a pesar de que soy bien pintamono, no sé si me gusta tanto, entonces me siento muy honorada y gracias, muchas gracias a todos los que pensaron en nosotras, de verdad me siento súper emocionante. Se lo merecen porque hay cariño de verdad. Sí, lo sentimos todos, de verdad. Es magia, es magia. Mira, mi compadre Gendron Schisler fue buscar algo para ustedes y aquí viene flores, torta, ricos, una buena idea. Voy por más, voy por más. La flor es linda. Mira, una para cada una. Gracias. Flores para la casa. Ahí están las flores de la casa. Una torta para cada una. ¡Qué bueno! ¡Le cantamos el cumpleaños feliz! Un, dos, tres. Espera, 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 espera. ¡Cumpleaños! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Un, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Así, así! Cumpleaños de la casa, que nos cumplan feliz. Deseo, deseo, deseo. Los deseos. Los deseos. Lo tengo que mostrar. Te adoro. Te adoro. Mira qué lindo. Te quiero un lindo año de aquí.